DJ Winnie, nadie puede con esta vaina Ay, mejor mátame, ay Dios, no me bregué así Ay, mejor mátame, ay Dios, no me bregué así La primera que decía, que tú eras hasta la muerte Y te me doblaste en vida Ven, pregúntale a tu familia Cada vez que había un bobo, ¿quién era que resolvía? Ay, cuando se cayó la vuelta Te quítate la careta, me llenaste de odio Ay, mejor mátame, ay Dios, no me bregué así Ay, mejor mátame, ay Dios, no me bregué así Ay, me equivoqué, güero al... Llegó tu tusa, coño Sustido Sí, pa' que se me quite DJ Winnie, nadie puede con esta vaina Ay, mejor mátame, ay Dios, no me bregué así Ay, mejor mátame, ay Dios, no me bregué así Ay, mamá, ay mi mamá, ay mi mamá Esa desgracia Ay, mamá, ay mi mamá Ay, ay mi mamá, ay mi mamá, ay mi mamá Pero contigo Me llenaste de odio Me llenaste de odio, mami Me llenaste de odio Me llenaste de odio Me llenaste de odio Me llenaste de odio, coño Me llenaste de odio Esa maldita, coño Esa maldita, coño Esa maldita, coño